Hay Herodes en nuestra vida. Todos nosotros somos Herodes. Escuchamos la palabra, la profecía, y también quedamos a gusto escuchando, como decía aquí de Herodes, ¿no? Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. Es la fotografía de nosotros cuando escuchamos las catequesis, cuando escuchamos la predicación, cuando escuchamos la palabra. Pero hay un problema en todos nosotros. Es que tenemos una relación adulterina con Herodías, que aborrecía a Juan. Herodías es imagen de los que aborrecen, de los que odian, de los que no soportan a la profecía. De lo que en nosotros aborrece. No puede soportar la palabra de verdad. Esta es la lucha que tenemos todos los días, hermanos. Una lucha muy seria. Esa lucha que tienen tus hijos, ¿te das cuenta? Hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos jóvenes. También tus hijos casados. Tu hijo que quizás tiene problema con su mujer. O tu hija que tiene problema con su marido. Este combate se da todos los días en nuestra vida. Esta es una palabra que nos ilumina también en la educación, ¿no? En la transmisión de la fe. Pero también ilumina nuestras relaciones. Hay que tener muy claro que Herodías está a nuestro lado. Y que el problema que todos tenemos es que nos hemos enamorado de ella. En el sentido que nuestra pasión, que nuestra carne, que nuestra razón, se ha alejado, ha dejado el espíritu. Ha dejado de estar bajo de la fe. Y se orienta, la ha vivido, se orienta hacia Herodías. Quiero decir que hay parte de nosotros, frente a unas situaciones particulares, en que nosotros no logramos ganar a la tentación. En la tentación de Herodías. Herodías representa todo lo que la concupiscencia desea. Todo lo que la malicia, que el demonio nos ha inyectado, con un suero de mentiras, que solicita, que toca algo muy profundo en nosotros, algo que el Señor nos ha dado para que sea orientado hacia el bien, hacia la verdad, hacia el respeto, hacia la paz, hacia el amor, hacia la entrega de nosotros mismos. Esto que es como la fuente, el manantial, más profundo que tenemos, está atacado todos los días por Herodías. A ver cuál es tu Herodías. Si hay hoy una Herodías a la cual tú has entregado una parte de tu vida, y si has entregado una parte de tu vida, quiere decir que esto tiene un efecto, tiene una relación con toda tu vida. Basta un poquito, ¿no?, de levadura malvada para fermentar toda la pasta, para fermentar toda la masa. Es verdad que Herodes estaba contento y escuchaba a gusto a Juan. ¿Por qué? Hay un punto importantísimo. Juan Bautista era el único que quería de verdad a Herodes. Era el único que le hablaba en la verdad. No es lícito, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Quién se hubiera podido a través perdonarme? ¿Quién tiene la fuerza y la libertad para atreverse, para usar, para decir la verdad a un rey, al que tiene el poder absoluto sobre todas las vidas, también sobre tu vida? Tú tienes esta libertad. ¿Quién quiere de verdad se atreve a decir la verdad? Quien es libre ama. Quien está esclavo no puede amar. Y aun cuando diga la verdad, no ama. La misma verdad puede salir de la boca de un hombre que ama. Entonces, está dispuesto a jugarse su vida, está dispuesto a aceptar el rechazo, la cárcel y la cabeza, perder la cabeza. Esto es Juan Bautista, esa es imagen de quien ama hasta el fin, hasta la muerte, hasta el sacrificio de su propia vida. Se puede decir la misma cosa como un moralismo, una verdad que sale manchada por el ego, por el egoísmo, por la soberbia, que odia al otro. Dice la verdad, pero no lo quiere. Quiere que el otro se sumida a la verdad para adorar a sí mismo. es interesante, esto sería interesante verlo, cuantos padres dicen la verdad los hijos en esta forma moralística, en esta forma, esos padres no quieren a sus hijos, quieren a sí mismos. En el fondo odian a sus hijos. Entran en un conflicto con ellos porque ellos no se someten a la verdad. No aceptan que el hijo le puedan rechazar. Que el hijo frente a la verdad pueda elegir, escoger a Herodías. Pero esto ocurre porque estos padres, estos curas, estos catequistas, estos novios, estos maridos, estas mujeres, no han experimentado o mejor dicho, han experimentado pero han olvidado, han sepultado en un rincón de su propia memoria de ser ellos mismos Herodes. De ser tú y yo Herodes, Herodes que ha entregado la vida a Herodías. que está esclavo de Herodías, que está esclavo del prestigio, del poder, del afecto, hasta de la verdad, hasta de la religión, haciendo de todo eso un ídolo. Ídolos frente a los cuales nos arrodillamos esperando encontrar y buscar allí identidad, vida, gloria, sustancia, importancia, sentido a nuestra vida. Herodías es increíble. Herodías es el fruto del Edén que de la serpiente ha empujado a Eva y a Adán a coger y a comer. Que era bello, era hermoso. Podía dar sabiduría, poder, ser como Dios. Es Herodías. Un rey, un rey como Herodías, puede hacer lo que le gana gana. Puede coger a la mujer de su hermano y casarse con ella, usar de su cuerpo, puede hacer de todo. El mundo hoy piensa en hacer de todo porque está en una herodía al lado de los políticos, al lado de los cientistas, de los ingenieros, al lado de los hombres que piensan poder hacer todo lo que le da la gana. Tú quieres hacer del otro, como hemos dicho muchas veces, un prolongamiento de sí mismo. Herodías había intuido que Juan el Bautista no le hablaba por eso. Él tenía delante un hombre libre, un hombre que se jugaba la vida para decirle la verdad, para sacarlo de la muerte, para sacarlo del pecado, por eso estaba, por eso cuando cuando lo escuchaba, cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, asombrado, angustiado, si quieres, que intuía que ahí había la verdad, no podía ser más, estaba esclavo, su alma ya estaba consignada, entregada completamente a Herodías, pero no escuchaba y con gusto. ¿Por qué? Porque se sentía amado. ¿Por qué tu hijo no te escucha con gusto? Ahí hay un punto encantísimo, muy importantísimo. ¿Por qué tu marido no te escucha con gusto? Aún quedando desconcertado por lo que tú le dices. Porque tus hijos, cuando tú le hablas a tu hijo, ¿por qué? Que lo ha desconcertado y te rechaza. Y no le da gusto escucharte. Y aún me mate, como ha hecho, ha hecho Juan Herodes, ha matado. Pero no me mata a mí por ser yo. No me mata por ser un cura, no me mata por ser el cura que le está hablando. No me mata por ser la madre del hijo al que estoy hablando. No, el hijo no me mata por eso. No, no hay ahí una violencia personal. Aparte, eso es una paréntesis, aparte todo el camino que hay que hacer, que un hijo tiene que hacer de reconciliación con la carne de su carne. Pero eso es otro aspecto. Lo que estoy diciendo es cuando tú le hablas. Sí, te puede matar, pero te puede matar porque ha entregado su corazón a Herodía. El problema no eres tú, el problema es Herodía. entonces tu hijo se dará cuenta antes o después que su corazón estaba en una relación adúltera. Es decir, había cortado con Dios. Tú no entras en esto. Tú no te pones en medio de la lucha que tiene tu hijo. esta neurosis. Yo, como cura, tiene que escuchar, tiene que obedecerme, tiene que, ¿por qué no me escucha? No me quiere, no me quiere. Si entro con eso, sienta mi carne, entonces yo me pongo exactamente en el lugar donde tu hijo, la persona que me escucha, tiene que sufrir la crisis, el desconcierto entre el gusto de escuchar la verdad y ver que una persona me quiere hasta el punto de decirme la verdad. Estaban, el más poderoso era Herodes y Juan libre, desnudo, frente con la piel de camello, le dice la verdad. Punto. Punto. Luego tú puedes hacer de esto que te digo lo que tú quieras y si eso llega a matarme, que me mates. Mátame. Tú tienes esta libertad. No. No. Por eso el otro no percibe el amor a través de ti. Un moralista percibe a un moralista, un legalista. La persona, tu hijo, por ejemplo, y Herodías, y tu hijo es Dios, si entras en esta lucha, si entras tú, le impide a tu hijo de convertirse. Le impide al otro de convertirse. Entonces hay que estar, hay que vivir como Juan Bautista. En regiones desiertas, dice, ayunando. Es decir, vivía solamente por Cristo. Vivía de Cristo. Vivía con Cristo. Era Cristo su vida. Un cura que no vive así. Un cura que no vive por Cristo. En Cristo no sirve. Llevará sus cosas. Llevará sus pensamientos. Tú y yo tenemos bastante con la lucha, con nuestra Herodías. Y desde esta lucha, desde este combate que tenemos todos los días, surge la libertad. Porque si Cristo sale del celor, si Cristo nos rescata de eso, si encontramos a Cristo, porque todo esto que estamos diciendo, todo lo que ha pasado en este Evangelio es porque vive Cristo. porque Juan es el recursor de Cristo. Juan sabía que iba a venir a Cristo. Juan tenía vida y vida eterna y podía entregarse. Pero venía a Cristo uno más grande que él, que hubiera cumplido lo que él anunciaba. No es lícito. ¿Por qué? No por un moralismo. No es lícito porque tú, no es lícito que tú vivas en corta de tu actualeza. Hay una vida fantástica, hijo mío. Hay una vida maravillosa. apóyate en Cristo. Es Cristo que te lleva a esta vida, que te trae a esta vida. Es Cristo que te quiere un montón, que te quiere infinitamente. Deja de amar por él. Deja de amar por él. Deja que él te libre, entre en tu vida, allí, donde tú has cortado con Dios, donde tú has entregado tu vida a Herodías, a esta relación, a la carne, a la vanagloria, a la droga, o a lo que sea. A esta relación terrible que tiene con tu novia o con tu novio, todos los días allí con el teléfono, allí con los mensajes, o lo que sea. Deja que Cristo esté allí. Entonces tú ya desapareces. Solo queda el amor, el celo que tienes para la salvación de tu hijo. Pero ya lo que te deja tu hijo con la verdad es Cristo. Porque decir no es lícito, decir un no a tu hijo es decir sí a Cristo. No puede ser un no y punto. El no a Cristo, el no a la mentira, al pecado, es el sí a Cristo. Es el sí a Cristo que atrae y saca a través de aquel no tu hijo de la muerte. Esta era nuestra experiencia. Tenemos que hacer nosotros todos los días de esta experiencia. Si no tenemos esta claridad en nuestra vida, todo lo que hacemos no sirve para nada. Vanidad. Esta es nuestra misión, esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión de amor infinito que tiene un padre, una madre, hacia sus hijos, que tiene un hermano hacia su hermano, un novio hacia su novia, una novia hacia su novio, un marido, hacia su mujer, hacia las personas que se están al lado. Este amor infinito con el cual Cristo mismo a través de sus profetas en la iglesia nos dicen la verdad. Si tú eres un hijo, escucha a tu padre, escucha a tu padre. Sí, tendrá mucha carne, mucha afectividad, mucha neurosis, pero dentro de todo eso te está amando, te está amando, te está diciendo la verdad porque quiere tu salvación, no que tú lo pases mejor. No, quiere tu salvación, quiere tu salvación eterna, tu salvación eterna, y está dispuesto a dar su vida, su cabeza, todos daremos nuestra cabeza, el cuello, como un cordero degollado por esta generación, y esto estamos seguros. Todos, de una forma u otra, seremos mártires del amor infinito que nos ha salvado, que nos ha sacado, de la verdad que nos ha hecho libres.